Buenas chicos, pues mira, estamos aquí con Regino para enseñaros un poco el tema de este gran Bibi, del Bibi del Fox Royale, del XXL y bueno, vamos a echarle un vistacito a ver como es para que sepáis un poquito las prestaciones que tiene, que tipos de acabados y bueno, todo el material que se utiliza y las diferentes combinaciones que hay para poder montarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis tiene unas dimensiones grandes, Regino, ¿qué dimensiones eran las que tenía? Eran 3,90, 3,90 que nos llega a 3,90 con el cobertor, el cobertor ahora mismo no está puesto, ¿vale? Y los 3,90 digamos que actualmente tendrá unos 3,55, pero con cobertor digamos que deja un espacio vano de unos 50 centímetros ¿Tipo Porsche? Sí, como una especie de tipo Porsche Luego, pues bueno, ahora mismo todo esto es cerrado, ¿vale? Está ahora mismo cerrado, pues en plan rollo invierno y bueno, pues tenemos las combinaciones que rápidamente podemos desplegar para hacerlo mosquitera Con un leve toque que tiremos, automáticamente se abre, ¿no? Y es fácil de plegar, ¿no? Entonces, bueno, este sería un poco el tema de la mosquitera En ambos lados también tenemos mosquitera, igualmente aquí, en este lado, como vemos, se despliega muy rápido No es algo que sea muy embarazoso como otros bibis, que las cremalleras se quedan atascadas Y bueno, los materiales aguantan de columna de agua, son 5.000 de columna de agua Que bueno, la verdad es que está bastante bien, es lo máximo que tienen en bibis actualmente Estos bibis pues aguantan en una columna de agua de unos 5.000 Y bueno, vemos que todos los acabados que tiene Tanto en cremalleras, todo va muy reforzado Todo con velcros Con nada que tiene Son velcros que son fáciles de abrir Que tampoco son los típicos laboriosos Y bueno, luego las cremalleras, no hace falta que tires Porque con que hagas este gesto, automáticamente Lo tienes Lo tienes quitado, ¿no? Muchas veces cuando nos pica algún pez Y tenemos los bibis estos malos Las cremalleras nunca suben Y bueno, son más complicadas, ¿no? De esta manera, pues es más fácil salir, ¿no? Bueno, pues como veis El interior viene con suelo Este es el XXL, luego está el Eurodomo Que el suelo viene diferente El suelo ya viene de otra manera A ver Como vemos, pues bueno Es un bibi que tiene mucha amplitud Que es alto Que bueno, Regino, mides tú un 80 aproximadamente Y pasa perfectamente A ver, pasa perfectamente Esto subió un poquito más para arriba Pero bueno, luego la altura es buena En todos sus sitios, ¿no? Que al final te acabas dando un poco Pues digamos cuando te empiezas a meter un poco más Hacia adentro, ¿no? Que al fin y al cabo estos sitios Pues bueno, son espacios nulos Porque al fin y al cabo tenemos la fecha de ir a los lados Y bueno, pues por el medio, que es lo que nos interesa Podamos recorrer tranquilamente El pasillo central, ¿no? Como veis en la parte trasera También tenemos dos mosquiteras ¿Vale? Igualmente Con dos aberturas Para poder guardar, pues Receptor, móviles Papel higiénico Pues cualquier cosa que quieras llevarte, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que están bien acabados Luego aquí también tenemos Que es un detalle muy curioso Que nos ha gustado mucho Son dos pequeños bolsillitos Que bueno, que nos vienen bien para guardar nuestro receptor Móviles 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 o lo que quieras Y bueno, normalmente yo creo que está hecho para los receptores Porque así es más visual, ¿no? De cómo estás dormido Y aquí en este lado vemos que en este lado también, ¿no? Como hay dos plazas, pues bueno Conservan que todo sea Guarda un poco de simetría, ¿no? Como veis la altura Y bueno, toda la textura de cómo está hecho Todos los acabados La verdad es que está muy bien, ¿no? Tanto como las cremalleras Todo Luego también lo bueno que tiene Que viene con este panel Que este es un panel Pues de PVC Que bueno, que en el caso de que lo quieras montar Y llueva Pues Y llueva lo puedes montar O bien lo puedes superponer, ¿vale? O bien si quieres lo puedes cerrar ya con su cremallera Que viene con su cremallera Y luego aparte Tiene sus pestañitas de velcro Para que lo puedas poner rápidamente, ¿no? Y bueno, pues Esto lo que nos hace Es que tengamos más visibilidad dentro del BB Y no nos mojemos, ¿no? Porque con las mosquiteras nos mojaríamos ¿Vale? Vamos a guardar esto Bueno, pues De destacar El montaje No hemos tardado mucho Para ser la primera vez que lo montamos Tiene, pues A ver No tardas lo mismo que un BBVA normal De dos personas Normalito, chiquitito Tiene un poco más de envergadura Y pues tardas un poquito Bueno, pero al fin y al cabo Son 7-8 minutos Lo que tardas en montarlo Que no es excesivamente algo muy Muy complicado, ¿no? Estas paredes igual Se abre completamente Con todo el tema de mosquiteras Y luego también tenemos la combinación En el caso de que sea verano Pues podemos Vamos a quitar de aquí Si quieres, Regino Sí Ese también Ahí Pues bueno Siempre podemos jugar con combinaciones posibles Dejar abiertos algunos sitios Por si nos viene el aire Ya estamos en otro tipo de temperatura Y queremos dejarlo más amplio Hasta incluso quitar esta parte de aquí También Para poder dejarlo Pues Mucho Mucho más amplio ¿No? En este caso Pues bueno Se quedaría por los típicos ovales Estos de verano Y bueno La verdad es que está bastante bien Porque si vas a algún sitio En vez de montar cenador O montar otro Otro tipo de refugios Incluso Como he dicho antes Para verano Está muy bien Porque no hace tanto frío Puedes montar las Las berchail Y bueno Y sigues estando amplio No te lo haces con nada Y tienes un sitio Y al fin y al cabo Donde estar ¿No? Viene con el suelo El suelo viene con unas especies De Con estas pequeñas tirantitas Y la parte de atrás Viene con unos enganches Y bueno Pues por todo lo demás Os queríamos mostrar un poco este vivi Para que veáis las Un poco las combinaciones que tiene Y bueno En principio Tú Regino ¿Cómo lo ves? Yo Estupendo Grandísimo Yo lo veo Bien